Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hola amigos de Bolivia Web TV, yo soy Katerine Wagner y a partir de este momento damos inicio a una edición especial de tu programa Conexión Bolivia. Para mostrarles a una presentadora que ya lleva 12 años de su vida dedicándose a promover todas las regiones de Bolivia. Con un innovador emprendimiento que muestra destinos turísticos en el exitoso programa Brújula. Es un honor para mí presentarles a esta emprendedora mujer. Ella es Milena Fernández. Bueno amigos, nos encontramos aquí con Milena Fernández, presentadora del programa Brújula. Un programa pionero en Bolivia que muestra todos los destinos turísticos y todas las características culturales de nuestro país para el mundo entero. Y es así que Milena se ha convertido en un personaje reconocido ya. Y es por eso que está como parte fundamental de la Feria de Turismo Internacional. Milena Fernández, bienvenida a Conexión Bolivia. Gracias Gaticita, gracias Bolivia Web TV, a todo el mundo que nos está viendo. Sé que es un portal muy importante ya en el mundo entero, consolidado. Y estamos en la Feria Internacional de Turismo ya en su decimosecta versión. La ventana más importante para mostrarle al mundo los atractivos turísticos que posee nuestra hermosa Bolivia. Y por qué no decirlo, toda nuestra hermosa morena Latinoamérica. Milena, una tarea muy importante la que has venido cumpliendo ya por más de una decena de años. Mostrando nuestro país, cada rinconcito y cada detalle de este hermoso y diverso país. Bolivia. Bolivia, nueve departamentos, un poco más de ocho millones de habitantes. Reducidos a un solo nombre, Bolivia. Tan simple como eso, pero tan majestuoso como aquello que ves ahí atrás. El mágico Salar de Uyuni, una de las ocho maravillas naturales del mundo contemporáneo. Patrimonios culturales de la humanidad como las misiones jesuíticas de chiquitos. Patrimonio oral e intangible de la humanidad como es nuestro carnaval de Oruro. Pero indiscutiblemente Bolivia se ha convertido en un país turístico patrimonial. Tenemos desde los altos nevados hasta los llanos hermosos, los valles mesotérmicos cruceños. Y por qué no decir la gran Amazonia que se ha convertido. También Rurrenavaque en el Parque Madidi con su reserva Chalalán. En uno de los ocho destinos, nuevamente el número ocho más visitados en el mundo entero. Una vida entera casi ya para mostrar al mundo lo que es Bolivia. Contanos un poco acerca de estos largos años de trayectoria que ya llevas en este rubro. Los pros y los contras de este trabajo. Contra no puedo decir, pues porque sería injusto decir que he tenido contras en el turismo. El turismo es una meca que en el día a día puedes ir descubriendo cosas maravillosas. O sea que sería injusto decir que esto me ha dejado cosas negativas. El turismo en definitiva tenemos que tener pasión, vocación y convicción. Y que te tiene que correr por tu sangre realmente. El amor por tu país. El amor por mostrarle a la gente que sí se es capaz de ser un aventurero turista en cualquier parte de Bolivia. Y por qué no decirlo de nuestra hermosa Latinoamérica y otras partes del mundo. Porque para mostrarnos al mundo también tenemos que salir al mundo, aprender de lo que nos pueden enseñar. Y mostrar en nuestra Bolivia que acá también poseemos un rico caudal de flora, fauna, vegetación. Y todo lo que muchos países desean, tener diversos climas. Una mujer que tiene que sacrificar lógicamente una vida para poder hacer este trabajo. Contanos un poquito acerca de esa mujer, Milena Fernández. Esa mujer se tuvo que mutar y dejar de ser una mujer común, entre comillas. Y enseñarme a mí misma de que no podía dejar lo que más amo, que es mi pasión, que es mi trabajo. Sino más bien acoplar mi vida familiar a mi trabajo. Y he logrado poder fusionar mi vida personal con mi vida laboral de una manera tan perfecta de la cual no me arrepiento porque creo que mi familia es la más orgullosa. Es muy importante tener una pareja a tu lado que te apoye, que te impulse, que celebre tus logros, que festeje, que seas feliz, que estés plenamente identificada con lo que haces. Y conversando con ellas nos confesó que se siente feliz de que colegas como nosotros iniciemos formatos que desarrollen y promuevan destinos con emprendimientos notables, como ser reportajes empresariales que forman parte de la cadena turística. Y en una de las cosas en que quiso contribuir con absoluto desprendimiento fue de brindar imágenes de su variada biblioteca que beneficien el inicio de producciones de este género. Y así lo hizo en un regalo especial a Conexión Bolivia. Veamos. Para Bolivia Web TV con todo el corazón, por las venas de Bolivia, se los aseguro, con todas las fibras de mi corazón anduve por las venas de Bolivia y ahora por el mundo entero. Y ustedes también tendrán la oportunidad de conocer Bolivia en una hora. Y un beso a todos los bolivianos que se encuentran a lo largo y ancho de este nuestro planeta. Y a Marte también porque sé que hay vida. Ya los visitaré, señores marcianos. Los amo. Chau. Y es así como les presentamos a esta emprendedora mujer, Milena Fernández, aquí en Conexión Bolivia. Espero que hubieran disfrutado de esta edición especial. No se olviden de enviarnos sus sugerencias por medio de Facebook o Twitter. Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Gracias por ver el video.